Bueno, para mí ha sido todo un honor ser el elegido para dirigir la selección de Panamá. Es un sueño también hecho realidad, hay muchos objetivos, es un proyecto alucinante, que me atrae muchísimo. Bueno, yo creo que hay que diferenciar el proyecto, las rutas que había que hacer, hay uno a corto plazo, hay otro a largo plazo. A corto plazo, por supuesto, son los resultados, hay que sacar buenos resultados, conseguir los objetivos marcados y a largo plazo también. A ver, a mí me gusta tener el control del partido, saber y dirigir el momento durante el partido. Viendo el prototipo de jugador que hay en Panamá, hay muchas posibilidades de hacer un buen trabajo y esa ilusión es lo que hay que traer a la selección. Yo creo, y eso espero, que de la manera de trabajar, la manera de gestionar la selección y lo que queremos trabajar en todas las categorías inferiores, pues que los aficionados como los patrocinadores se sienten identificados, contentos, orgullosos de su selección. ¡Gracias!